Por acá esta noche. Eh, qué gracia, negra. Porque estoy mal, ¿eh? Yo tendría que haber estado acá de noche. Bueno, lo importante es que ya está bien. No, eso es lo importante. Vamos a estar de ojito. Está en el baño. Me viene. ¡Uh! Mi hormiguita viajera. ¿Cómo está? Bueno, yo me voy a hacer unas compras, ¿sí? Así hago una comida rica. Vaya, vaya. Ahora vuelvo. Tenemos que hablar acá, ¿qué parece? ¿La del lucho está ahí? Vamos a la cama. Uno, dos, tres, arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero hablar muy seriamente con vos, Fierro. ¿Puedo adivinar? Está enojada, ¿no? Porque no estuve anoche, por eso. Fierro, yo estuve pensando. Sí. ¿Y si vos pensás que nosotras somos de segunda? No, 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 no. No diga eso, no. No diga eso. Déjame terminar. No, porque está diciendo cosas horribles, mi hija, de verdad. No diga eso. ¿Me podés dejar terminar? Es importante. Sí, pero diga, ¿qué? Fierro. Sí. Si vos no vas a estar para siempre con nosotras, dejá que mamá haga su vida y que yo haga la mía. O la dejás a Lucía, o la dejás a mamá. Tengo una deuda. Quiero volverlo a...